Diez personas murieron y al menos otras 15 resultaron heridas por ataques con arma blanca en la provincia de Saskatchewan, en el oeste de Canadá. Los sospechosos son actualmente prófugos de la justicia. Las víctimas fueron encontradas en 13 lugares. Los apuñalamientos se produjeron el domingo por la mañana. El primer ministro canadiense Justin Trudeau calificó los ataques de horribles y desgarradores. Las autoridades han identificado a dos sospechosos llamados Damien Sanderson y Miles Sanderson y la persecución está actualmente en marcha. La policía local considera que los sospechosos se han dado a la fuga y están armados, además de viajar en un vehículo Nissan Rock Negro. Han emitido una alerta de personas peligrosas en toda la provincia. También se han emitido alertas similares en las provincias vecinas de Saskatchewan, Alberta y Manitoba.